Gracias. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 13 de septiembre del 2021, a la sesión número 38 de Espectáculos y Festividades Cívicas. Miriam Guadalupe González González, presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Nos ha conectado. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Gracias. José Antonio Becerra González. Y María Concepción Franco Lucio. Presente. Gracias. Estamos cinco de los siete integrantes por el cual hay quórum legal. Y siendo las once de la mañana con trece minutos, damos por iniciada esta comisión. Número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, petición por parte del ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez, jefe de festividades, para que se apruebe que los anticipos que se dieron con motivo de lo que sería la feria de abril dos mil veinte. Y no han sido solicitadas a las personas físicas, sean consideradas en las próximas fiestas celebrarse. En virtud de que ya existe un contrato de prestación de servicios y lo anterior debido a la cancelación de la feria de abril dos mil veinte dos mil veintiuno. Por la contingencia sanitaria derivada COVID diecinueve, como se describe a continuación. Edelia María Alvarado de Poder 55, ciento cincuenta y seis mil pesos, que es en presentación de artistas. Verónica Elizabeth Mora Cruz, promociones Aguilar, cuatrocientos cuarenta y tres mil setenta y tres punto sesenta. Renta de mobiliario, equipo producción y de sonido y renta de servicio de etiquetera para el ingreso al núcleo de la feria. Verónica Elizabeth Mora Cruz, promociones Aguilar, ciento cincuenta y cinco mil ciento ochenta pesos. Con la presentación de artistas y renta de mobiliario, dos módulos de gradas de ochocientas personas. Ricardo Villalbazo Contreras, cien mil pesos, elaboración de los carros alegóricos. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, clausura. Bueno, le damos la bienvenida al ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez, que es nuestro jefe de festividades. Y le damos también la bienvenida a nuestro director jurídico, Enrique Barba, que nos está acompañando el día de hoy. Y quien esté de acuerdo con el orden del día, a favor de levantar su mano. Gracias. Entonces, para continuar con el punto número tres, nada más, ya estuvimos nosotros en algunas reuniones, para ponerte al tanto, Enrique. Tuvimos ya dos reuniones, de los cuales Manuel y yo les explicamos un poquito del sentido de este punto. Pero la importancia de que estuvieras tú aquí es para que tú nos expliques las decisiones que se tomaron de manera jurídica para solicitar esto, que los pagos se queden como anticipos para la siguiente feria, que pues ya sería para una nueva administración. Entonces, le cedemos el uso de la voz a nuestro director jurídico. Adelante, Enrique. Buenos días a todos. Pues ya no hay mucho que agregar, Miriam. Lo expresaste de una forma muy contundente y clara. El tema es un caso fortuito y fuerza mayor. El tema de los anticipos por las festividades de TEPA Abril 2020, que primero se posponen y luego hoy en febrero se cancelan. Y más que un tema jurídico, el tema jurídico no es complicado. Yo ya inicié los procedimientos, ya notifiqué a los tres empresarios, a Ricardo, a Edelia María, las fiestas de abril y por lo tanto solicitar la devolución de los anticipos. El tema jurídico ya está avanzando, ya ellos tienen conocimiento de esta decisión que se tomó por parte del ayuntamiento y en mesa de contingencia que se ordenó como tal la cancelación sin responsabilidad para ninguna de las partes. Es un caso fortuito, fuerza mayor. Así lo consideramos en el derecho civil. Entonces, si hacemos un análisis muy, 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 muy simple, el gremio más afectado por la pandemia, pues ha sido el artístico, ha sido el que ha estado cerrado con los eventos y demás situaciones. Los empresarios no fueron más que un instrumento por virtud del cual ellos partan fechas con los artistas, entregan los anticipos a los representantes de esos grupos. Y pues me queda claro que ya se lo comieron, ya se lo gastaron todo el dinero. No tengo duda en eso. Hay unas que garantizan los anticipos. Y esto es un... No te escuchamos, Enrique, se está trabando. Ya, los empresarios... Va a ser el internet, como decía aquí en mi oficina. ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde me quedé? Este, les digo, yo me entrevisté con tres de los... Igual, igual ya no te escucho a ti. Se corta mucho. Es, es nuestro... Excelente servicio de internet que tenemos, sin duda. ¿Ya se escucha? Les decía que yo me entrevisté con dos de los tres empresarios, y los dos me decían, ¿cuándo quieres que te haga el evento al que me contrataste? Yo tengo las fechas abiertas para ti. Entonces, pues ya no podemos, nosotros no podemos decidir por cuestiones que trasciendan a esta administración. Entonces, hoy se inició el procedimiento, se notificó a las partes, y estamos en esa espera. Hoy este punto era un tema humano, social, el decirles, te reconozco como carta de crédito el dinero que ya te di, y te lo dejamos para una futura celebración. Cosa que no nos tocará decidir a nosotros, si los contratan o no los contratan en el futuro. Esa parte no nos compete. Si hoy esta comisión decide decir no, se inician los procedimientos. No tengo ningún problema en iniciar las cancelaciones de las fianzas. Este órgano, esta comisión, como primera junta colegiada instructora, pues nos dirá si inicio los procedimientos o no. No tiene caso pelearnos por cosas imposibles, no hay nada. Yo, si ustedes deciden no darles esa consideración, pues yo mañana inicio notificando a la fianzadora del procedimiento, sin ningún problema. Entonces, el tema, les digo, más que jurídico, sería el humano, partiendo de la falta de empleo que tuvieron el gremio artístico. No sé si tengan alguna pregunta o quieran, no aclaré algún punto en lo específico, estoy a sus órdenes. Yo nada más decir el comentario, Enrique, de que si por algo nos llegáramos a ir por las fianzas, es un tema muy tardado, ¿verdad? O sea, no es de inmediato. La regidora Betty también levantó la mano. Licenciado Enrique, buen día. Pero si gusta primero contestar a la regidora Miriam o me dejo ir con mis comentarios. Como usted me diga. No, adelante, 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 regidora. Bueno, miren, ahorita que nos conteste lo del tema de las fianzas. Muchas gracias. Betty, perdón. Nos quedamos esperándolo el viernes, licenciado Enrique. Pero bueno, qué bueno que hoy sí hubo la oportunidad de que estuviera con nosotros. El viernes platicamos más a fondo la situación y ya usted ahorita jurídicamente pues ya nos dijo que procede la devolución sin ningún problema aplicándolo al tema de las fianzas. Yo les comentaba, yo les comentaba a mis compañeros el viernes en la comisión que yo sí veía un poquito complicado, no un poquito, que yo no estaba de acuerdo en que se dejara ese dinero del erario público en manos de los proveedores. Me queda claro el tema humano que usted toca, me queda claro que es una oportunidad para ellos, pero también me queda claro que ya va a trascender la administración. Bueno, eso para mí, el dejar, así como nosotros tuvimos que desembolsar lo que nosotros ya habíamos recibido, yo creo que también es justo que la otra parte sea un poco considerada con nosotros y decir, bueno, el ayuntamiento ahorita, primero va a cambiar de administración y segundo, bueno, ha sido generoso y no se les va a negar la oportunidad de que si hay feria en el 2022, muy probablemente, estoy segura que ellos van a estar dentro de esos proveedores para nuestras fiestas. Eso es inédito, porque sé que traen, tan es así que están ahorita con esos servicios que desafortunadamente no se pudieron utilizar y que ha sido una situación ajena a nosotros. Esa es una parte. Y la otra, pues si yo sí prefiero la devolución, lo que comentaba la regidora Miriam, la verdad no sé cómo sea el proceso en la devolución, lo del tema de las fianzas, no sé si sea muy tardado, pero sí comentarles, comentarles que para nosotros sí es prioridad de que ese horario público sí regrese a las arcas del ayuntamiento. Primero, porque va a terminar, insisto, esta administración. Segundo, porque estamos a finales de años, no sabemos cómo van a quedar las finanzas de esta administración. Yo no sé si esos 800 mil se pueden citar hasta para completar una nómina. Lo desconozco, no sé, insisto, el tema de las finanzas y la entrega-recepción, cuáles van a ser las debilidades de la próxima administración, porque todo mundo sabe, desafortunadamente, si hay carente del tema económico. Entonces, yo sí le apuesto más a que lo regresen. Hay que hablar con los proveedores, decir que ojalá las condiciones para el próximo 2022 sean las adecuadas y podamos trabajar de la mano. Insisto, quienes estén a la cabeza de las decisiones, pero muy probablemente ahí los vamos a tener. Sí decirles cuál es nuestra postura y que no, que lo humano, digo, ya fueron dos años y medio que ese dinero ya estuvo. Ahora que con esa misma, en ese mismo tenor, ellos piden los anticipos a quienes ya se los habían dado. Entonces, yo creo que esto es una cadena. Y si ellos en esta parte son accesibles, muy probablemente a todos nos irá bien. Muchas gracias. Bien, procedo a contestar la presentadora Miriam. El tema de los términos judiciales no son temas que dependan de uno. El trabajo, como les dije al inicio, ya notifiqué a los empresarios de la terminación del contrato y el requerimiento de ellos hacia el ayuntamiento de los anticipos que se les otorgó Verónica y a María Alvarado. Manuel me hizo el favor de notificarlos personalmente. Entonces, no tengo duda que así se hizo. Y el otro ya lo notificamos vía correo certificado. Entonces, yo de la que resulte de esta reunión, yo ya, mi personal ya sabe qué hacer y sabemos cómo lo tenemos que hacer. Los términos judiciales hay que darles el derecho de audiencia. Los tenemos, tenemos que preparar la demanda, tenemos que presentar la que se admita y luego correrles traslado para que se defiendan. Hoy me queda claro el tema, es caso fortuito, fuerza mayor, no hay responsabilidad para las partes y por lo tanto es demandar la terminación del contrato por esos mismos motivos, porque ya no hay condiciones para continuar con dicho contrato. Ustedes, como les dije al principio, son el máximo órgano de gobierno y nosotros nos sometemos a las decisiones que ustedes consideren mejor y oportunas para esta administración. Y yo estoy a sus órdenes, sin ningún problema. Lick, perdón, voy a tomar poquito la palabra, Miriam. Entonces, ¿ya sería una demanda? ¿Ya no se hace el tema de la negociación con ellos y decir, oye, devuélvelo? Ese tema ya quedó agotado, ese tema ya quedó agotado. Yo ya platiqué con todos, les decía al principio, este tema de la notificación por escrito fue para cerrar el capítulo jurídico y dar puerta a lo que sigue. Y ahora sí, cerradas las negociaciones, la señora Edelia María Alvarado me hacía unas propuestas. Ella decía, oye, pues yo sigo prestando servicios al ayuntamiento, te pago con tiempo aire de la radio, qué sé yo, o sea, con 20 mil cosas. Estaban en la mejor disposición de llegar a reglos. Dice, si me vas a contratar para espacios, pues te lo voy abonando en radio. Por eso yo les decía que el tema es, el dinero no lo traen, si lo vamos a solicitar, el tema extrajudicial ya se agotó y por lo tanto lo que procede es los juicios. Y el juicio inicia dándole aviso a la afianzadora de que este ayuntamiento va a iniciar un procedimiento contra sus afianzados. Y ahí empieza el juicio. Demanda, contestación y una sentencia. Desgraciadamente, ustedes ya lo saben o han escuchado, el tribunal es muy, muy, muy lento y no sé cuántos meses o años se lleve un juicio de este tipo. ¿Sabe, Kelly? Yo conocía, yo no sé si ustedes sabían, yo desconocía que ya se habían agotado estos recursos. El primero es notificarles, el segundo pues ver si hubiera un arreglo, el tercero es ya lo que estamos llegando ahorita. Yo desconocía, entonces, pues ahí me da un poco más más a que sí se haga lo que se tenga que hacer porque si en una primera instancia se les quiso y se les notificó de la mejor manera que necesitan y no se hizo, pues digo, hay mucho que desear en esta parte. La verdad es que hay un dicho que el que quiere apagar en abonos, la verdad es que ¿sabe qué? Bueno, pasó esta situación, pero yo me comprometo a darte hasta parcialidades en pagos. Pues me queda claro, pero no, entonces que se inicie lo que se tenga que iniciar me da mucha pena y sobre todo porque son gente que le ha prestado los servicios a la feria, no un año ni dos, Manuel lo sabe perfectamente, son proveedores que ya tenían hasta tres ferias, entonces, pues sí, yo creo que, digo, al margen de lo que opinen los demás, yo creo que no hay mucho, mucho más que decirlo. Perdón, dime Betty, ¿me hiciste una pregunta o solo lo que le comentaste, Enrique? Lo que le comenté, ya no sé si quieras continuar o que, o no sé si Gus o alguien más quiero. Gracias, no sé si alguien tuviera alguna otra pregunta, Conchita Gustavo, Luz del Cácero, Manuel, si quieres hablar. Entonces, tendríamos que tomar la decisión nosotros aquí en esta comisión. Es que no podía poner el altavoz, no sé qué está pasando conmigo. Ah, no te preocupes, adelante Conchita. A ver, yo sí tengo varias dudas. A nosotros únicamente nos mandaron los contratos, no se nos había notificado el que en ningún momento en la comisión en que había un proceso ya, no se nos notificó nada, o sea, de hecho, pues este, los procesos no estábamos enterados. Y creo que algo que es muy importante, no sabemos exactamente para qué se les dio el dinero o nada más se les entregó el dinero. ¿Cómo era? El término en el contrato sí dice para tal fecha. Pero, Miriam, tú nos decías que esto se pidió desde hace mucho a jurídico para que se llevara a cabo este proceso. y apenas te estaban notificando, faltando unos días para la última sesión de Javindo donde podíamos meter cosas. A mí me gustaría saber desde cuándo se hizo este proceso, cómo es el proceso y cómo, porque, porque si no, creo que dejamos llegar como seguido pasa en el ayuntamiento, la lumbre, a los aparejos, y es cuando queremos resolver las cosas. A mí sí me gustaría saber, o sea, desde cuándo se inició este proceso, cuáles han sido las pautas, porque de ahí parte mucho el de cómo, si se va a seguir trabajando en un futuro con ellos, o sea, yo creo que si no está enterado y nosotros que somos los que dejaríamos el problema o la solución, no estamos enterados de nada. ¿Cómo dejamos un problema o una solución cuando no estamos enterados de cómo ha sido el proceso? Creo que aquí nos ha faltado comunicación para saber la parte de los procesos y lo más importante, nosotros dejamos una administración donde estamos trabajando con el dinero que no es de nosotros, donde nos tenemos que responsabilizar de cómo este dinero que no es de nosotros, lo tenemos que cuidar más que el de nosotros. Yo el mío, yo sabré si hago una buena o mala negociación y es mi responsabilidad y es mi dinero y al fin y al cabo queda en mí, pero estamos hablando que no es nuestro dinero, es el dinero del pueblo y que no podemos dejar las cosas a la ICF o a ver quién nos resuelva el problema. Entonces, sí me gustaría saber un poco más que Enrique nos dijera un poco más de cómo, cuándo se hizo cada proceso, de cuándo tiene la notificación de Miriam y de cómo, desde cuándo tiene esta respuesta que era el resolver o demandar. Gracias. Gracias, Conchita. Yo te contesto las primeras. Preguntabas cuando yo había hecho la solicitud de sindicatura y yo se los dije el otro día en la comisión, yo fui con Chava Mora, yo con Enrique no había hablado de estos temas, yo fui con Chava Mora desde que pasó o que se cancelaron ya por segunda vez y le dije Chava inicia ya la devolución, le dije haz valer las fianzas, eso fue lo que le dije, Chava haz valer las fianzas para que ya regresarles a cada quien porque ya habíamos regresado los dineros de las concesiones, ¿no? Es distinto porque debemos pagarnos a nosotros, esto es algo que nosotros estamos pagando al proveedor, yo se lo pedí a Chava Mora que quisiera valer las fianzas, no se lo dije no lo hice, se ocupaba de manera escrita, no lo hice, yo platicé con él solamente y la otra es que este dinero es de anticipos Conchita, son anticipos, solamente a un proveedor se le liquidó completo y fue un error de tesorería, tesorería lo aclaró y nos dijo si el error había sido de ellos, Manuel si quieres algo que agregar ahorita me ayudas y la otra es que yo se los cometí también el otro día, este tipo de temas que los maneja ya sindicatura o jurídico como que pues ellos son los que llevan el proceso y yo no estoy siempre de a ver díganme cómo van, a ver díganme a lo que hubiera sido un error mío no haberle dado seguimiento a esto pero normalmente yo cuando le doy un tema a sindicatura pues ya ellos que se hagan cargo porque ya no tenemos nada que ver nosotros pero ahorita que me lo están regresando para subirlo al pleno pues ahora sí tiene que ver nosotros ¿verdad? entonces que nos hagan las aclaraciones y Manuel si no me equivoco adelante sí yo les puedo platicar un poquito de cómo fue el proceso recuerdan en la primera sustentación de la Feria Tepabril 2020 sí hizo un adendum para que se traspasaran las actividades artísticas por si hubiera fecha en el 2021 en ese año pues se hizo el proceso de adendum donde se firmó por parte del ayuntamiento y parte de los prestadores de servicios se hace el primer adendum posteriormente y nos quedamos en ese proceso a finales del mes de abril se hace la cancelación definitiva de la Feria Tepabril 2021 al no haber condiciones para llevarse a cabo esperamos un poco de tiempo alrededor de 15 días en mayo fue la primera ocasión que nos volvimos a sentar con Chava Mora para solicitar la devolución posteriormente ya nos mandan a lo que es la cuestión jurídica donde yo mandé el oficio donde puse que se solicitaba que se tomaran las cartas lo necesario para que se hiciera la devolución del dinero posteriormente una vez ya con Enrique que fue de mayo hacia la fecha me ha solicitado que tuvieran audiencias con con las personas o con los proveedores que nosotros teníamos contacto por lo cual se llevaron a cabo las reuniones donde Enrique quisiera llegar a una negociación sin tener resultado alguno ya que como les comentaba los artistas a ellos que se les había entregado el dinero y incluso a las piqueteras y a la producción ya no quisieron entregarles este el efectivo y ellos se vieron complicados ellos en una primera etapa dijeron que iban a hacer lo posible para conseguir ese dinero sin embargo no hubo respuesta de las personas que se les habían entregado a los managers para que se llevara a cabo y ya este en días pasados yo tuve una reunión con Enrique para hacer las notificaciones las cuales yo el día de mañana regreso de vacaciones yo entrego esas notificaciones que se le hizo a Verónica y a Delia María gracias si tienes algo que agregar Enrique adelante no de por mi parte no es nada que agregar yo a mi solamente confirmar pues los datos finales de junio Manuel presenta el oficio para solicitar las devoluciones yo salí de vacaciones en esos días regreso a finales de julio y empezamos el procedimiento fue cuando empecé las negociaciones con las partes los tiempos ya de los tiempos muertos digo las fechas están más que claras quien tomó la decisión quien no tomó la decisión los tiempos se fueron dando de esa forma y quisimos terminar este procedimiento antes de irnos iniciando los procedimientos con quienes se tenían que iniciar o sea no es un tema de dejar para ahorita o para mañana hoy esta administración nos dan a esta dirección nos dan la obligación de hacer el juicio y no tengo ningún problema este hoy mismo estaríamos iniciando lo conducente y esperemos estar terminada y admitida en esta misma administración la demanda para ver si podemos emplazar a las partes a ver me podrías me podrían pasar los adelantos por ejemplo hablan de que los managers a quien y cuánto se le dio en el orden del día que se les mandó y yo lo acabo de leer es Edelia María Alvarado de Poder 55 se le entregaron 156 mil 20 ok sí ahí pero eso era para todos los artistas que iba a traer era para nada más los artistas y publicidad y es revuelto o sea no había tanta cantidad para cada uno era en paquete como era eso lo tiene Manuel Manuel se los quieres desglosar si lo tienes a la mano el otro día lo dijiste no cuánto era de cada artista el otro día lo dijiste en la sesión sí claro que sí por ejemplo te les comentaba que Edelia María se le contrataron convenio de la radio que eran cuatro artistas que era la banda más este era plástico eran los falcons y eran bandastilleros lo que es Verónica Elizabeth Mora Cruz se le contrató dos graderías para ochocientos personas se contrató lo que era la etiquetera con doscientos mil boletos se contrató la producción de iluminación para el núcleo de feria se le contrató el escenario que va a fuera de presidencia con iluminación porque el sonido lo ponía en el municipio y se le contrataron cuatro variedades artísticas que era la india torera eran los terrícolas van una banda de guadalajara para los días sencillos y un comediante que se llama la india torera esa ya la habías dicho esa ya la habías dicho era la india torera los terrícolas que más y la banda vergelitos la banda de qué perdón la banda vergelitos lucha libre y enanos toreros eso fue lo que se le contrató a verónica elizabeth mora cruz ¿por cuánto? hay dos lo de la tiquetera lo que es la tiquetera es de y la producción son cuatrocientos y tantos mil pesos que tienen en el orden del día y de los otros de las presentaciones artísticas y de la gradería fue el anticipo de ciento cincuenta y cinco los artistas y la gradería son ciento cincuenta y cinco ajá y la lo que es la producción y la tiquetera son cuatrocientos y tantos mil pesos a ver la producción que vendría siendo los que son la el escenario el escenario y las luces pantalla y iluminación luces pantalla y iluminación y la tiquetera conchita ahí también entra en ese combo de cuatrocientos son doscientos mil boletos ¿verdad? sí de hecho ahí tienen los contratos creo que se los mandaron sí pero pero no dice claro para qué es o cuánto es el anticipo de cada cosa por eso es por lo que te pregunto a ti yo no no bueno así eso fue lo que me preguntaron que era importante saber cuánto es de cada cosa para poder demandar hay en esto de los artistas y todo eso depende mucho lo que es hacia persona y lo que es hacia este material entonces para cuando haces las demandas porque de eso juegan muchos a favor o en contra esa es mi pregunta porque yo sí quise asesorarme para saber cómo pero me hicieron preguntas que yo desconocía por eso te las estoy diciendo entonces nada más son para estas dos personas a cuál es a la que se le pagó completamente se pagó la producción de lo que es sonido y tiquetera pero falta otro ¿verdad Manuel? otro proveedor el del tema del desfile inaugural de 100 mil pesos sí ese ese era para la renta de carros alegóricos los 100 mil pesos Ricardo Villalbazo que ahí la que estaba encargada de que contrató y tenía el contacto era Claudia ella era la responsable de ese evento que fue la que negoció con esa persona yo desconozco este porque yo nunca hice trato con él entonces yo notifiqué tengo la notificación sí Claudia fue la encargada de este tema tienes toda la razón nada más era como para agregarlo al tema de las evoluciones aunque tienes razón en decir que no que ahí tú no no tuviste nada que ver con la negociación pero son 100 mil pesos ajá y también se cuenta confianza Enrique Ricardo Villalbazo también se le pidió se acercó y se hizo negociación o no con él fue lo único que no no pude no nos contestó le pedí a Claudia que hiciera la gestión prudente para que se acercara no lo he recibido no he tenido noticias de él entonces de él si no no hubo acercamiento Verónica y María Alvarado sí ellas les digo aquí estuvieron de hecho estuvo Don Guillermo en más de una ocasión cuando su salud se lo permitía y aquí platicamos muchas veces de este tema con él y él estuvo sí estuvo buscando la forma de cómo solventar pero desgraciadamente se vio mermado en la salud cuestión que el destino y la vida sí lo depararon para él y yo no me tiento el corazón o sea yo no dependen de mí ni el contrato ni la enfermedad entonces yo recibo indicaciones y Verónica por conducto de su esposo y María sí yo tuve ya contactos con ellos con Ricardo nada desconozco si Claudia le pasó el recado no le pasó el recado y no son cosas que rebasan mi conocimiento yo le pedí a Claudia que lo hiciera entonces Claudia no se ha reportado conmigo tampoco entonces yo tengo que actuar de manera muy objetiva y es en consecuencia notificar la terminación del contrato sí nada más tristemente o sea imagínate si realmente no contesta el teléfono imagínate a quién se le contrató a gente que no da ni la cara en su momento o sea como dices tú los otros sí con toda la disposición de ver cómo se arregla todo pero hay gente con la que no también es importante saber y ponerlo sobre la mesa porque pues entonces ahí sí dejamos mayor problema todavía o fue falta de responsabilidad no darle seguimiento también hay que checar todo eso hay que saber si sí se le dio seguimiento o no yo de estas personas de este Ricardo Villalbazo yo nunca hablé con él yo recibí aquí en TEPA junto con Claudia a una señora no recuerdo el nombre de la señora ella fue la que vino nos explicó todo el tema y se le dio lo que sí recuerdo que a mí Claudia una vez me platicó fue que como se canceló este 22 días antes ellos ya habían utilizado el dinero en los carros alegóricos o sea ellos ya los estaban haciendo ya se habían gastado el dinero eso sí lo supo porque la persona es de Ciudad Guzmán y un día que necesitaba una firma no sé si fue Claudia o si fue alguien de aquí de sindicatura pero tuvieron que ir a su firma porque la persona no podía ver así lo han contactado últimamente no les contesta o no la verdad pero sí en su momento hubo contacto con la persona porque supe esta parte pues que él él sí había porque pues era compra de materia y elaborar los carros entonces por los tiempos en los que se canceló que fue 22 días antes de que salieran los carros pues claro que ya lo había oye Miriam pero si tú recuerdas si tú recuerdas perdón estas personas iban a traer unos carros que ya tenían que realmente lo que por eso fue por lo que se contrató y que nos lo pintaron tan bonito que ya los habían visto ya los tenían ya nada más los iban era el traslado era el traslado y la el reacomodo de los carros por eso era que nos iba a costar mucho más barato que en otras ocasiones no era que no los iban a hacer específicos con algo de material eso era lo que habíamos visto en la comisión entonces entonces este si me llama la atención el que se lo gastaron un material el material para otros carros porque los que nos iban a presentar eran más remodelar y de hecho los iban a remodelar aquí cualquier por eso si iban a remodelar no eran nuevos los carros no eran completamente nuevos ya existía el carro y se iban a hacer adecuaciones eso cuesta bueno la temática ¿no? que íbamos a utilizar en esa feria de hecho yo me acuerdo que iba a ser algo de Disney y cosas de esas y pues esas remodelaciones que les iban a hacer a los carros pues eso cuesta y eso es en lo que se gasta el dinero es lo que yo recuerdo si quieren que le hable a Claudia y que se conecte ahorita para que ella diga lo que nos tenga que decir lo hacemos o si quieren que tomemos la decisión con la información que tenemos como gusten no miren ¿sabes qué? si deberías por lo menos hablarle por teléfono por lo que comenta el licenciado Enrique que no han tenido contacto con él o sea eso me preocupa más porque oye digo insisto hay que dar la cara al margen de eso para saber si ya lo contactó o qué razón ha tenido Gustavo platícame algo por favor que nomás te vemos ay Gus ya te moviste yo ya estaba preocupada dije puso su foto como la regidora del pan que nada más puso una imagen yo por eso hoy no puse ni mi imagen porque me verían de cabeza entonces no te creas se me olvidó cargar mi alfa y casi no tiene pila entonces si pongo imágenes no se ve pero yo sí los veo si estoy vivo si estoy vivo si estoy vivo yo Gracias. 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 ¿Qué hizo? Porque yo pensé que aquí, claro, material para remodelar, pero era aquí. Es que si no, imagínate, se gastó el dinero, que era con lo que iba a trabajar acá, que cuando se le vuelva a contratar nos va a querer vender los monos que ya tenía y más todo lo demás. A ver, ya está Claudia aquí conectada. Claudia, buen día. Buenos días, Claudia. Hola, buenos días. A ver, lo que te comentaba yo en la llamada, que me dijiste que la persona esta ya había utilizado el dinero, la elaboración de los cargos. La última dos veces que yo hablé con él, ¿me escucha? Las últimas dos veces que yo hablé con él, pues yo le expliqué y me dice también yo vi su punto de vista, porque a mí me estuvo mandando fotos de los monos y de todo lo que se les solicitó. Entonces él con el dinero que se le mandó, él iba haciendo un mono, otro mono, y los iba guardando en una bodega y me mandaba fotos de lo que ya iba quedando. Entonces él lo que me decía, me dice, ¿cómo regreso el dinero, Claudia, si los monos ya están? Entonces quedamos en ese momento que si en diciembre del 2020 se podía hacer algo, pues utilizar esos monos en unos carros y hacer como un desfile de Navidad para utilizar todos esos monos que él ya tenía. Pero pues bueno, la pandemia tampoco lo permitió. Volví a hablar con él en diciembre para decirle que tampoco se podía hacer y me dijo, pues yo sigo teniendo los monos guardados, Claudia, es que entiéndanme que cómo regreso el dinero si todo ya está hecho. El dinero ya se utilizó en todo lo que yo ya hice. Él alcanzó a hacer todo lo que se le pidió por el tiempo que ya teníamos encima. Entonces él es lo que alega. Y Enrique quedó de hablar con él y Manuel, pues para ver de qué manera lo solucionaban. Pero pues parece que no hay solución y ahorita pues no contesta. Le hemos marcado, creo que Enrique también ya la ha marcado y no ha contestado, pues para ver de qué manera vamos a quedar. Pero el dinero ya está utilizado. No sé qué opinión tengan ustedes o cómo quieran que lo hagamos, pero el dinero él ya lo utilizó. Por lo que proceda legalmente, eso que se haga, porque al margen de que ya se lo haya gastado y todo, pues el ya no contestar, el ver la indiferencia, pues señal de que tampoco él quiere llegar a ningún arreglo. A mí me queda claro pues que la inversión ya se hizo y todo, pero bueno, ya si los tiene guardados en algún otro evento los puede utilizar. A lo mejor con nosotros, si se llega en 2022, o a lo mejor con otro proveedor, pero el no dar la cara, eso no es un buen camino, creo yo. Entonces mejor que se inicie el proceso legal, que se tenga que iniciar por parte de sindicatura. Fue lo que dijo Enrique. Enrique habló conmigo la semana pasada, le pasé otra vez el contacto y me dijo, Claudia, yo ya voy a actuar como, pues lo que tenemos que actuar como la ley. Y yo le dije, pues adelante, lo que tenga que hacerse Enrique. O sea, si eso es lo que sigue, pues vamos adelante. Sí, Claudia, ¿sabes qué? Mira, apenas nos hiciste el favor de conectarte, porque apenas te requerimos, pero lo que decíamos al inicio es que ni siquiera tenemos que vaya a haber feria 2022. Entonces, como para extender y quedar ese dinero, antes de que él ya lo haya invertido, yo digo, es parte del trabajo, es parte que está ajena a todos nosotros, ajena a él, ajena a nosotros. Entonces, no podemos dejar ese dinero que esté deambulando, y mucho menos que ya hacer cambio de administración. Y más, insisto, cuando no tenemos las... ¿Verdad? Yo estoy muy de acuerdo también, y se lo dije a Enrique, que yo creo que sí hay que arreglar este problema antes de que entre la siguiente administración, porque no podemos dejarle problemas a la siguiente administración. Bueno, en mi área, yo no quisiera dejarles ningún problema de ningún tipo, la verdad. Entonces, sí, se lo pedía a Enrique, que pues actuara de lo que tenía que actuar y lo que seguía, para ver si tratábamos de dejar ese tema arreglado, porque pues ni modo que les digamos a la siguiente administración, ahí les dejamos unos monos, o sea, a ver qué les hacen. Creo que sí, ¿no? O sea, ahí a ver cuando los ocupen, pues ahí se los vamos a dejar guardaditos en una bodeguita, y cuando los ocupen en algo, pues no, creo que no es justo, y creo que no se vale, pero también pienso en el proveedor, que pues qué mala onda que tocó esto, pero sí no podemos dejar ningún problema a la siguiente administración. Entonces, si hay que proceder legalmente, pues ni modo, hay que hacerlo. Yo creo, es mi punto de vista. Ok, a ver, entonces, aquí el tema, Enrique, es que si nosotros ahorita decidimos que se cobren las fianzas, ¿podemos hacerlo entonces? Sí, indudablemente, indudablemente podemos iniciar el procedimiento de devolución, sin problema. ¿Cuánto tarde? No depende de mí, pero yo puedo iniciar los procedimientos a la brevedad. Ok, yo me acuerdo en aquel momento que hablé con Chava, que Chava me dijo que podía... Mande, Claudia. Enrique. Mande. No te contestó, no te... Hola, amigo, ¿no te contestó la semana pasada que le marcaste? No, ni respondió al correo nada, 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 nada. Entonces, de ahí la... Es que yo... Yo también ya le he marcado dos veces y, o sea, me... ¿Te escuchas? Ya es que me dijiste, márcale tú, pues a ver si te contesto. ¿Me escuchas ya? Ya, en el tema de que a mí no me contestó, bueno, se me hizo lógico, dije, no conoce mi número, pero que no te conteste a ti que tuviste contacto dos años con él, ya se me hace, como ahora sí, como dice la regidora Betty, ya se me hace de muy mala fe, porque se anda escondiendo. Su situación sí es muy distinta a las de los otros. Él sí gastó el dinero en lo que se le pidió, pero él ya sería motivo de sus alegatos en su defensa, en el juicio correspondiente. Ya es un tema legal, ya no nos compete. Mira, aquí lo voy a decir. yo por eso cuando tú me dijiste, Enrique, te dije... Enrique, una pregunta. Yo cuando tú me comentaste, Enrique, pues... Perdón. Enrique, una pregunta. Sí está el correo, ¿verdad? Porque las llamadas por teléfono no pueden ser motivo para una demanda porque la gente se excusa con que no conozco el teléfono y no lo contesto. Pero el correo y ni siquiera lo contestó, ese hay que mandar otro correo para que quede claro que sobre correo y ya para poder... Digo, tú más que nadie sabe que la demanda ahí sí procede cuando no hizo, caso omiso a los correos y a esto porque ya la llamada si sí están pues no contesto ningún teléfono que no conozco y bueno. Pero Claudia también le hizo y yo creo que ahí sí podría hacer Claudia un screenshot de pantalla que le está haciendo llamadas si no contestó y para poderlos archivar porque después se borran y ya no hay manera de buscar y bueno, claro, se pide el tercero en donde tengan compañía también se piden los números y puedes con eso sustentar que la persona no ha querido hacer las respuestas adecuadas a las llamadas, ¿no? Sí, en el tema de la notificación a mí nada más me queda una sola duda y la tengo que agotar previo al juicio y es, si es posible en esta misma semana ir a Tamazula de Gordiano que es donde tiene su domicilio este señor y verificar que esté en el domicilio e intentar notificarlo personalmente, no solo por correo porque también de eso va a depender el éxito de la demanda si ya no está en su domicilio ¿dónde lo voy a localizar para emplazarlo? Lo tengo que hacer por dos razones tengo que ir a Tamazula buscarlo físicamente en su domicilio e intentar entregarle el documento no solamente por correo este y ese es el único tema de con él entonces su situación es muy distinta a las de los demás pero al fin y al cabo a estas alturas quedó sin efecto del contrato y que te muestre la bodega si ya vas a ir allá que te muestre la bodega y porque porque yo recuerdo bien y las fotos que nos enseñaron de ya los monos de Disney que en qué es lo que se gastó porque los monos ya los tenía y va a remodelar hay que ver para un tema en específico hay que ver en qué se gastó porque puede decir aquí están los monos sí, pero los monos ya los tenía en eso no fue hay que ver en qué se gastó y sí para poder hacer la demanda bien porque si no pues te va a ganar con que aquí están los monositos porque va a decir que ya tenían año y medio pero no tenían año y medio los acababa de usar en otro desfile en otros lugares Claudia nos enseñó las fotos y bueno hay que respaldarnos bien para las demandas esa es la mínima porque esa es de 100 mil pesos la otra es de 156 mil y la o sea hay que ir viendo en cada uno los pros y los contras tú eres el abogado y quien eres perito en esto pero sí pues defendernos y no dejar problemas para la siguiente administración que ya no vamos a estar nosotros y que pues se podrían defender con algo como aquí está en lo que me gasté aquí está y no es eso entonces sí sería bueno poder estar bien respaldados de cada una de las cosas gracias no con todo gusto el regidor en el tema de si los tiene hechos o no los tiene hechos es intrascendente para el tipo de juicio que nosotros vamos a hacer malamente él no no logró no tiene las evidencias de haberlo entregado haber dicho aquí está tu disposición lo recojo y lo lo monto en el carro cuando cuando se requiera entonces va a ser un medio de prueba para él que acredite esa situación les digo hoy es por pandemia no es porque ninguna de las dos partes se quiera rajar es meramente caso fortuito fuerza mayor queda sin efecto el contrato y sin responsabilidad para las partes entonces pues devuélveme el dinero si ya no ya no tenemos contrato no tiene caso que tú sigas con el dinero y yo me quedé con las ganas de invertirlo en otras necesidades que tiene el municipio me queda bien claro y me queda mucho más este mucho más a favor de nosotros así como lo estás diciendo sin ninguna responsabilidad ninguna de las partes por causas de fuerza mayor entonces creo que creo que ahí compañeros todos lo escuchamos bien creo que vamos más de ganar que de perder en esta demanda sí aparte de esta demanda pues es distinta y obviamente se va a ganar porque tenemos una fianza es nada más hacer valer la fianza para que podamos recuperar el dinero entonces de que lo recuperamos lo recuperamos cierto ¿verdad Enrique? el proceso quizá es largo quizá no pero de que se recupera se recupera porque por eso les pedimos fianza a los proveedores para nosotros asegurar que cualquier situación no perdamos es correcto o sea se cuenta con un alto una alta probabilidad de ganar los juicios todos son un albur nadie nadie vende pan frío todos creen vamos a empezar un juicio nadie va a iniciar un juicio a sabiendas de que lo va a perder entonces están asegurados los anticipos y se está solicitando la devolución por cuestiones meramente de pandemia entonces yo no le veo problemas en ese juicio los tiempos naturales del juicio pues eso sí penosamente no avanzan de la medida que uno quisiera aquí el único tema sería es que si sí llegara a haber fiesta 2022 pues el ayuntamiento en turno va a tener que desembolsar porque esto no lo van a poder todavía tener yo creo que en abril entonces si sí llegara a haber fiestas pues van a tener que volver a desembolsar es lo único que yo veo mal aquí pero pues como va ¿no? fue lo único y ya después recuperarían el dinero yo creo que es lo mejor Miriam nosotros necesitamos el problema más fuerte que es el dejar responsabilidades que no les corresponden y dejamos la mesa limpia bien decía Claudia ni a ella le gustaría dejar algo que ya es amarrado para que qué tal que no le sirva que no le sea entonces yo creo que Enrique sabe bien lo que está haciendo en su trabajo y vamos dándole para adelante y dándole este pues el voto ya para que esto para que esto siga ¿no? claro oye Enrique hay una pregunta ¿tengo que subirlo al pleno esto para decir que se van a hacer valer las fianzas o no? no 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 tienes que subir Miriam en el caso de que se hubiera votado a favor de la propuesta y dejarlo como anticipo para futuras fiestas entonces si habría que subirlo la negativa no es consecuencia de la pandemia y una resolución que dictó contingencia no hay fiestas se cancelaron las fiestas entonces si no hay fiesta ¿para qué queremos anticipos de eventos? no, no hay que subirlo al pleno ya es mero trabajo administrativo de nosotros ok gracias entonces regidores estamos Betty, Conchita los del Carmen yo Gustavo ¿estás ahí Gus? yo lo veo conectado yo también si, si está conectado nomás no tiene video Gustavo ¿estás? dos mandale un mensajito a su celular porque a lo mejor se retiró un poquito Miriam y estamos mayoría de todas maneras podemos votarlo Miriam ¿cómo dice? somos cuatro Gustavo es lo que estoy viendo cuatro de siete entonces somos mayoría a ver entonces por lo que veo todos estamos en la ahí ya está Gus ya levantó la mano para confirmar si estamos todos en la afirmativa de que se hagan valer las o queremos que esto se quede como anticipos para la siguiente fiesta que se hagan valer las fianzas a favor que se hagan valer las fianzas está hablando Gus pero no se entiende Gus ¿qué dijiste? bueno entonces a favor hagan valer las fianzas sobre estos tres proveedores a favor de levantar su mano Betty y Gus ya no lo veo bueno tiene la mano levantada Miriam pero es que se ve borroso gracias entonces perfecto muy bien entonces continuamos con el punto número cuatro que son puntos varios si alguien tuviera algún punto varios Miriam mande ¿puedo hacer un agradecimiento y un comercial en puntos varios o no se puede? sí sí ok bueno pues nada más quiero agradecerles a todos el apoyo que me dieron durante todo este tiempo y el apoyo que le dieron a lo del CEPE el tema del CEPE comentarles que el convenio ya se hizo el jueves ya nos autorizaron los cuatrocientos mil pesos este en esta semana se trae el convenio para que lo firmen las personas que lo tienen que firmar ya tienen el número de cuenta para que nos hagan la transferencia y les aviso que el convenio está hecho está autorizado los cuatrocientos mil pesos y en estos días quedarán en cuanto se firme el convenio quedará la transferencia para que los cuatrocientos más los cuarenta y cinco mil pesos de aportación del ayuntamiento quede para la siguiente administración y le den seguimiento a este proyecto muchas gracias a todos ustedes por el apoyo porque sin el apoyo de ustedes creo que no lo hubiéramos logrado es todo muchas gracias gracias a todos es nuestra última comisión en esta en esta pues en este rublo pero creo que creo que el trabajo se trató de hacer se trató de hacer lo más profesional que se pudo lo más competente lástima que nuestro aniversario falló pero creo que como equipo trabajamos bien gracias a Claudia gracias a Manuel y gracias a a todos y Miriam que estuvo al frente con tantas broncas que lástima que no se llevó a cabo todo lo demás gracias Miriam y yo creo que demostramos que podemos trabajar en equipo y trabajar muy bien gracias a todos ahorita te digo sí muchísimas gracias a ustedes gracias a todos porque siempre me estuvieron apoyando independientemente de todos los madrazos que nos llegaban de todos lados pero de verdad muchísimas gracias y Manuel y Claudia gracias por siempre estar al al 100 Luz del Carmen le está solicitando el uso de la voz y apago mi micro para que muy bien saludando a todos y estoy de acuerdo en que fue un equipo muy bonito este dirigido principalmente por Miriam con su visión con su entusiasmo y cada regidora que aportó de diferente punto de vista para que esto estuviera al 100 en todo Conchita Betty Gustavo Blanca para que todo salía de la mejor forma porque son puntos de vista diferentes pero se cuidó todo se cuidó el dinero se cuidó el proyecto y se tracen logros porque vamos a dar cuentas claras y eso es muy importante para un gobierno yo les agradezco a cada uno y felicito también por la capacidad de cada uno de ustedes y también Manuel y Claudia pues que sigan que es algo que ustedes hacen muy bien muchas gracias muy bien muchísimas gracias a todos te agradezco mucho Enrique tu tiempo y la explicación que nos diste te agradezco mucho Manuel gracias por estar aquí hoy gracias de nuevo Claudia gracias regidores regidoras y pasaremos al punto número 5 que es la clausura y siendo las 12 del día con 9 minutos damos por clausurada esta sesión número 38 de espectáculos y festividades cívicas hoy lunes 13 de septiembre muchas gracias a todos y que tengan buen día buen día hasta luego gracias a todos un fuerte abrazo gracias y adiós oye